Poli, 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 Poli... La bienvenida me gustó mucho, sobre todo por los bailes, porque es como una nueva experiencia que uno tiene, es una nueva etapa que uno va a vivir y fue un buen comienzo. Gracias, Poli. Gracias, Poli. Estoy muy contento de estar aquí en el Poli, me ha parecido excelente, perfecto, los invitados especiales, los cuenteros, los cantantes, los compañeros, definitivamente en lo poco que llevo aquí en el Poli me he dado cuenta que esa ha sido mi mejor opción. Muchas gracias. ¡Vamos, Poli! Gracias, Poli.